Bueno, ustedes tienen conocimiento que la zona de estación urbana que está, desde el cual está el escenario de Maravilla Hermosa, tenemos ahí una zona que ya está idealizada por su propietaria de Chinecas y que ha sido declarada zona de estación urbana hace muchos años, y ahí tenemos asentados varios pueblos de los cuales ya hemos dado prioridad para la atención de sus servicios espáticos. Como el proceso de transferencia de estos terrenos, que son de propietaria de Chinecas, tiene todo un recorrido que tiene que pasar a la región, la región a la S&E y la S&E y la S&E a la municipalidad. Entonces, mientras sucede ese proceso, estamos atendiendo a las necesidades, ¿por qué? Porque estos terrenos humanos sí reúnen los requisitos para poder realizarse su organización. El cual es, en primer lugar, está en un prédio de propiedad del Estado y que está declarada por la zona de estación urbana. Y tiene su salida de equipamiento y las características de formalización. En este sentido, se están listando los planos para la adhesión de los servicios. Ya lo que es el proceso es el elemento físico-legal, esta parte, y va a correr desde que recibamos la transferencia de la propiedad. Dentro de este asentamiento humano, los pinos, que aproximadamente, está sobre un área de 6.8 hectáreas, 68 hectáreas, perdón, y de 68 hectáreas, se ha destinado una cantidad para lo que será el futuro estadio municipal de casa. Vamos a quedar la palma de eso. Para mí es una gran satisfacción saber que los pobladores entienden el trabajo de nosotros los funcionarios, que es acercarnos y respetar las normas. Y ustedes me entienden, me entienden el mensaje. Y mientras que nosotros cumplamos las normas, con el asesoramiento permanente y gratuito, de parte de la gestión de nuestra calle y de los estés, esto se va a encaminar bien. Hoy, para mí también, es una gran satisfacción saber que ustedes ya van a mejorar sus condiciones de vida. Son 68 hectáreas que se entregan el día de hoy para que ustedes vayan buscando y solicitando sus servicios básicos. Hay niños, hay madres, hay adultos, hay jóvenes. Y todos ellos, esperemos nosotros haber cumplido y seguir siempre a la disposición de ustedes para lo que ustedes consideren necesario. Un agradecimiento también a ustedes por la comprensión que trabaja con nosotros y que, bueno, esto sea para bien para ustedes y que tengamos un futuro estadio municipal muy pronto. Muchas gracias. Bueno, bienvenido por el día de hoy, nosotros como medio de la gestión municipal, lo que estamos logrando hasta ahora y lo que vamos a seguir logrando, es que hagamos las cosas al menos. No podemos dar un paso en el falso para que después intentamos miles de problemas. Entonces, yo quiero que ustedes tengan eso bien, siempre, siempre, presente de que nosotros no debemos hacer las cosas mal. Corriendo por la marcha, estamos teniendo las cosas bien. Es por ello que hoy, bueno, vamos a hacer la entrega ya por hace unos días entregar los planos visados que esto les va a pedir a ustedes para que puedan solicitar sus servicios básicos. Es lo que todo ser humano necesita para poder estar tranquilo, para tener condiciones de vida humanitaria. Eso es lo que ustedes dicen. Entonces, nosotros con bastante responsabilidad lo estamos haciendo el día de hoy y yo también quiero agradecer a ustedes, porque como dirigentes, como votadores, hemos nosotros considerado algo que va a ser importante y va a pasar un hecho, creo que también histórico de cada vez más. Tenemos un estado, nuestro estado, Balinero, López-Mendiola. Les comento rápidamente por qué se decidió tener un área más o menos de cuatro estadias y media para el futuro estado municipal de Cáceres. Tenemos algo correcto, correcto, pero haciendo las administraciones porque ustedes muchos saben que aquí me encanta el deporte y el estadio no podría dejarse de lado lo que tenemos anteriormente que le traemos la otra media hora. Conversamos con un especialista en la materia y que es el arquitecto Roberto Viseño. El arquitecto, como sabrán, ha estado participando en la ejecución del estadio de la ciudad de Chibos. Entonces, cuando él vino a hacer los estudios, los estudios de Cáceres, los estudios de Cáceres, todos los que tenía que hacer para empezar un perfil y experiente de la cultura estadio, Balinero, López-Mendiola, nos damos la sorpresa de que no cumplía o no cumple con algunas normas que nos exige, en este caso, el IPRE. En buena hora, hemos estado nosotros contactándome con el arquitecto, con el profesor de Cáceres, con el interior Gonzalo y la vigencia Miriam. Y mostrando el terreno, hemos encontrado en la parte de la Generalitat de Maduro-Pinos una hectárea considerable para un futuro, un futuro estadio que nos hace parte de nuestra provincia. Tenemos nuestra avenida de documentación, la que va a ser en un palestero. Vamos a ver que esto también le damos hoy en este. Y nosotros ya, como bien probablemente, vamos a empezar a trabajar los estudios. De perfil, este año no creo, porque tenemos bastantes compromisos, pero el próximo año, después que hagamos aquí la diversificación de circulación, porque tenemos que tener todo, por supuesto, con una realidad diversificada. La arquitecta, necesitamos, después de la realización de los planos, hacer los planos correspondientes ante la región, después de atrás de la región. Porque yo siempre les he dicho, es imposible, por eso que me opuse, me opuse, tajantemente, a que el mercado, el futuro mercado de Mosa, sea ocupado de manera, informal, informal. Porque no podemos, si pensamos sin crecer, si tenemos que empezar grandes, tenemos que ser soñadores para ser grandes, sino vamos a estar toda la vida viviendo de esa forma, informalmente, creo que eso nadie quiere seguir, y menos así y tanto. Entonces, por eso, que ser destinado a esto, que esto y a ustedes ahora ya, tienen con mayor exactitud, su logización, sus dólares, porque algunos, la influencia se ha comunicado, saben que se ha comunicado, pero es un beneficio, para todos ustedes. Entonces, señores, yo solamente quiero, el día de hoy, hacer intensiva, mis felicitaciones, mi agradecimiento, porque, esto lo dice mucho de ustedes, también estamos trabajando aquí mismo, tanto gobierno local, con la sociedad civil, que somos ustedes los moradores, porque necesitamos, necesitamos el apoyo, también, de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya que después de casi 6 años, aquí podemos conectar con un plano visado, el cual, lo da más seguridad y esperanza. Estamos en camino a nuestra formalización, así como también, para la obtención de nuestros servicios básicos, que son muy importantes para nosotros. Entonces, tenemos que agradecer, en primer lugar, a la febrera voluntaria de nuestro alcalde, José Pérez Vindela, el cual nos prometió todo su apoyo, y no hace cada vez que obtenga, hasta cumplir su compromiso. Es por esto, en nombre y representación de mi directiva, y de cada uno de los moradores, de nuestro asentamiento humano, le decimos, muchas gracias, señor alcalde José Pérez. También tenemos que agradecer, por supuesto, al señor gerente de gestión urbana rural, ingeniero Gonzalo Gallardo Moreno, por la paciencia que ha tenido con nosotros, durante todos estos meses. ha dejado muchas veces sus actividades, para meternos y despejar nuestra preocupación. Muchas gracias, señor presidente. Asimismo, también tenemos que agradecer, a la arquitecta Miriam Pérez Poema, quien se ha preocupado, en todo momento, de orientarnos, en buscarlo, desde el ordenamiento, desde los corrotes, de estar ahí, al pie de nosotros, todo lo cual ha preguntado, en nuestro propio beneficio. Muchas gracias, a ti, y tenemos que agradecernos nosotros, también los moradores, por nuestra mutua paciencia, también entre nosotros. Muchísimas gracias. Y un placer. Gracias.